La 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 lai da, la lai da da, la la lai da, la la lai da, la lai da, la lai da, lai da. África no fue tu origen, pero no un esclavo más, todos saben que viniste de modo providencial. Manuel Costa de los Ríos fue tu nombre alguna vez, pero fuiste conocido como el negrito Manuel, negro Manuel, fiel servidor. Como María, esclavo de amor, como María, esclavo de amor. Ya ha llegado a Buenos Aires, encontraste tu lugar, en la estancia de González, a orillas del río Luján. Dios te puso por testigo de un milagro sin igual, y la Virgen con cariño decidió quedarse allá. Negro Manuel, fiel servidor, como María, esclavo de amor. Como María, esclavo de amor. Construiste una capilla a la madre del Señor, y los pobres de rodillas le ofrecieron su oración. Muchos de ellos acudían por cuestiones de salud. Con aceite le ofrecieron su oración. Con aceite le ofrecieron su oración. Con aceite le ofrecieron su oración. En el nombre del Señor, negro Manuel, fiel servidor. Como María, esclavo de amor. Como María, esclavo de amor. En la mano de María, caminamos en la fe, ofreciendo a la Argentina un camino a recorrer. Somos de la Virgen Madre, como el negrito Manuel. Quiera Dios que no nos falte la alegría de creer. Negro Manuel, fiel servidor. Como María, esclavo de amor. Como María, esclavo de amor. Como María, esclavo de amor. Morón, vio asclavo de amor.